¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estén muy muy bien. Y como pueden ver en el título del video, hoy también les traigo tres ideas de regalos para hacer nosotros mismos con nuestras bolitas. Y los materiales que necesitamos son súper baratos, muy fáciles de encontrar y les juro que no nos tardamos nada haciéndolos. Son regalitos que se les pueden dar a su familia, a su mejor amiga, a su novio, que les prometo que les va a gustar muchísimo porque como ya les dije en mi anterior video, que también fueron de regalos de navidad, se valora y se aprecia más recibir un regalo hecho por la otra persona que recibir algo ya, algo comprado. Y bueno, los dejo con el video y nos vemos enseguida. Para la primera idea vamos a necesitar tela de costal, cartón, tijera, cinta o cuerda decorativa, un lápiz, silicona, paño decorativo y decoraciones navideñas. Si tú eres muy bueno dibujando, puedes hacer un corazón más o menos grande, pero como a mí no se me da tan bien dibujar, hice un patrón con un papel. Recortamos el corazón y lo encolamos. Vamos a pegarlo ahora en la tela de costal y lo recortamos. Asegúrate de que quede bien pegadito. Las medidas no son exactas porque obviamente dependen del tamaño de la foto que tú tengas, pero yo te recomiendo que más o menos tenga 2 centímetros de ancho. Ahora vamos a poner cola solo en la mitad, no en todo el marco como lo estoy haciendo yo, para que luego pueda entrar la foto. Con la cuerdita le hice el borde al corazón y recorté las cositas feas de silicona que sobresalían. Y ahora vamos a decorar como más nos guste. Esto es al gusto de cada uno. Yo en principio lo iba a dejar así todo rojo, pero a mi novio le pareció muy rojo, así que se le ocurrió pegarle encima figuritas amarillas y la verdad me fascinó el resultado. En el segundo corazón se me ocurrió otro estilo de marco. Tomamos la foto y marcamos muy bien las esquinas de la foto. Con las figuritas o decoraciones navideñas que tú tengas, vamos a pegar solo la mitad de ella. Esto nos servirá de soporte para la foto. Y en el tercer corazón hice un marco con el paño, esta vez de 4 lados. Y si me escuchan la voz un poco extraña que posiblemente se habrán dado cuenta, es porque llevo una semana con un resfriado horrible. Para pegarlo es exactamente igual como en el primer marco. Ponemos cola solo en la mitad de cada tira. Y en la parte de arriba la dejamos sin pegar para poder introducir la foto. Pégale las figuritas y decoraciones que más te gusten. Yo decidí dejarlo simple, solo con dos figuritas blancas para no quitarle protagonismo al marquito rojo. Vamos ahora a unirlos y para eso vamos a cortar dos trocitos de cinta del mismo tamaño. Y lo unimos todo muy muy bien. Esta idea de marco navideño me encanta. Y como pueden ver en míos de fotos familiares, que es perfecto para esta época del año. Pero obviamente tú puedes poner la foto de la personita o de las personitas a quien se lo quieras dar. Para la segunda idea vamos a necesitar tela de costal, paño decorativo, cola, tijeras, decoraciones o figuritas navideñas y cintas. Vamos a hacer como una especie de pentágono con la tela de costal de 4 centímetros de base, 5 centímetros de largo y 3 centímetros de cada punta. Recortamos el pentágono. Y con el paño vamos ahora a recortar un rectangulito de 3 centímetros por 4. Lo pegamos al pentágono y lo dejamos secar por unos minutos. Con una perforadora o con lo que tengas vamos a hacer un agujerito y pegamos la decoración. A mí me pareció que este calcetín navideño quedaba súper lindo. Atamos las cintas al agujero y listo. Esta idea es súper fácil, rapidita y aparte de ser súper útil para esa personita a la que le guste leer, es preciosa y súper tierna. Y para la última idea vamos a necesitar un frasco de cristal que sea anchito, pintura del color que prefieras en spray, papel contact, silicona, cuerda o algo similar, cola, tijeras, velitas y las decoraciones navideñas que más te gusten. Lo primero que vamos a hacer es dibujar en el papel contact las figuritas que tú quieras, yo hice estrellitas y campanas. La recortamos y las pegamos al frasco. Pintamos muy bien todo el frasco por dentro y lo dejamos secar por un día. Cuando esté todo muy bien sequito, despegamos el papel contact con la ayuda de algunas pinzas o de algo con lo que puedas despegarlo sin destrozar la pintura, yo utilicé un depilador. Y bueno, esto ya es al gusto de cada uno, yo decidí hacerle un lazo rojo. Y en la cuerda puse una bolita de estas en cada extremo y lo até así. Yo decoré la cuerdita pegándole estas figuritas tan bonitas. Y listo, esta idea es mi favorita en serio. Para esta época del año, la pongamos donde la pongamos, le da ese toque cálido y romántico que a mí en lo personal me encanta. Aunque según lo decores, lo puedes utilizar en cualquier época del año. Espero que les haya gustado muchísimo y si es así, por favor, dale like que me haría muy feliz. Si tienen alguna sugerencia, alguna crítica constructiva, me la pueden dejar en los comentarios. Que saben que a mí me encanta leerlos y muchísimo más responderles. Y si es la primera vez que ves este canal, suscríbete aquí abajito que es súper fácil y súper rápido para que cada vez seamos más. Porque como pueden haber visto, ya somos más de 4.000 y estoy súper, súper feliz. En serio, muchísimas gracias a todos. Y bueno, les mando un besito enorme, enorme, enorme. Y nos vemos en la próxima. Adiós.